El jueves pasado el reportero de la jornada Jalisco, Darío Pereira, fue golpeado por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Lo confundieron con un vendedor de muestras médicas en el barrio del Santuario. Yo estoy tirado en el piso con los dos encima, con algunas patadas, con raspones, con la bota de la gente en la cabeza y de pronto siento la rodilla en el cuello. Empieza a presionar, a presionar, a presionar, hasta que yo estoy a punto de perder la respiración. Luego de golpearlo, le tomaron fotografías y le advirtieron que no caminara por barrios que calificaron como de malandrines. El viernes pasado la Comisión de Derechos Humanos giró medidas cautelares a favor del periodista, sin embargo, hasta la tarde de este lunes no había recibido la protección prometida, en caso de alguna represalia. ¡Gracias!